Se muerde ya, se preste ya campaña, ya no llegue y huye al señor Lombón. En vida prisa, cuando es parte que anda, ella también quiere que ella se enterra. Agada ya, por esa solta tierra, a ser de crisis, en temblor de la guerra. Se siente el norte, que es rilo por la vía, yo canto de la suena dentro del cuore. En tu salud, alegre, manda a ti, a quien la nata pasa que se muere. La porca la paella de esta panza, que vuelve a morir a corte de la panza. Salva bien, arroste esa urgencia, espaguetta en que no tengo la pareja. Señor y pueblo, en chiquen, no va a vida, de pace, de fortuna y de promesa. La porca la panza, que vuelve a morir a corte de la panza. La porca la panza, que vuelve a morir a corte de la panza. La porca la panza, que vuelve a morir a corte de la panza. La porca la panza, que vuelve a morir a corte de la panza. ¡Bravo!